Muy buenas noches, soy Carlos Scafi de Relacciona Internacional y no ajenos a la contingencia política regional, nos trasladamos rápidamente a Buenos Aires, Argentina, en donde al finalizar el ajuste electoral de este día de hoy, de este domingo 19 de noviembre, siendo las 23 horas con 2 minutos en Buenos Aires, Argentina, ya Argentina tiene su nuevo próximo presidente. Estamos hablando del presidente electo Javier Gerardo Milei, economista de 53 años, líder pues de este movimiento político La Libertad Avanza, en donde se impuso por casi 12 puntos de diferencia respecto de su contendor, el actual ministro de Economía de ese país, Sergio Massa. Ahora vayamos finalmente a analizar algunas cuestiones esenciales de lo que fue la conclusión de este ajuste electoral, pero también revisemos quién será el próximo presidente de Argentina. Al concluir el ajuste electoral en comento, ni bien habiendo transcurrido cerca de dos horas, Javier Gerardo Milei recibía un llamado y este llamado era nada menos ni nada más que del propio Sergio Massa, que reconocía hidalgamente pues su derrota, lo felicitaba por el triunfo y de manera paralela llamaba pues a sus correligionarios políticos, en donde les decía que ha sido un excelente trabajo, pero que el próximo presidente de Argentina es Javier Gerardo Milei. De manera también simultánea se dice que Milei recibió el llamado del propio Alberto Fernández, del actual presidente de Argentina, que también reconocía en un llamado bastante escueto el triunfo de este. Vayamos ahora a analizar quién es Javier Gerardo Milei, esta figura política, este candidato que en dos años ha hecho primero que se hable mucho, ha desarrollado muchas planas a nivel internacional en diversos medios con propuestas excéntricas que valgan verdades pues han llevado a que sea tendencia en distintas naciones. La figura de Milei, un hecho no menor, fíjense que la mayor cantidad de seguidores, naturalmente después de Argentina, de Milei en redes sociales es en Perú. Bueno, Javier Gerardo Milei, 53 años, economista, es hijo de un chofer de autobús que termina siendo empresario. Su infancia estuvo marcada pues por no haber sido muy grata, era segura que lo sigaban, que fue víctima de violencia, de hecho en su propio hogar. No se ha casado Javier Milei, nunca ha tenido hijos y sus amigos más cercanos se aseguran pues de que no necesariamente se le ha conocido alguna novia durante su juventud. De hecho, la figura femenina más cercana es aquella que el propio denomina el jefe. De hecho, hoy en el discurso que ofrecía hace algunos minutos en donde señalaba que iba a llevar a Argentina a ser una potencia mundial y que se acababa la decadencia en ese país, agradecía profunda y muy sentidamente a el jefe, refiriéndose a quién? A Karina, a su hermana, a esta figura femenina que se ha convertido en la mano derecha y a la que él se refiere con mucho respeto. Licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, en donde hasta el 2021 ejerció como profesor universitario. Ha realizado posgrados en el Instituto de Desarrollo de Economía y Social, de hecho tiene también otros estudios de posgrado en la Universidad Torcuato de Itela en esa nación. Milei es una figura perruna, de hecho vive actualmente con cuatro perros, cuatro mastines ingleses, apodados con nombres nada menos ni nada más de economistas muy reconocidos. Uno de los perros que destaca naturalmente es Conan, fallecido en el 2017, fallecido y clonado en el 2017, cuyos descendientes son Murray, Milton, Robert y Lucas. Él cuando se le pregunta pues cómo se comunica particularmente con Conan, en donde se ha dejado entrever que se comunicaría a través de una Medium, él señala lo siguiente, lo que hago con mi vida espiritual en mi casa es un tema mío. Si Conan me asesora en política, dice Milei, es un tema pues que podría ser interpretado como que Conan es el mejor consultor de la humanidad. Vaya excentricidades finalmente rodean pues a este presidente electo de Argentina, ¿no? Hay que mencionar, él llega a ser congresista en el 2021 para las elecciones de medio término, donde Milei se presenta como un candidato a diputado nacional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Deslogra el 17% de los votos, obteniendo así su primer cargo en el Estado tras una vida en el sector público. A Milei lo llaman el Trump o el Bolsonaro argentino, ¿ah? Mientras que él se autodenomina como un anarcocapitalista. Hay algunas frases y palabras que generaron, primero que se conociera la figura de Milei, a través de frases como, viva la libertad carajo, y entre otras, ¿no? Pero particularmente queremos desarrollar algunas de estas, ¿no? Palabras concretamente como la narrativa que hay detrás de la casta. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué bautiza como la casta? En concreto, podríamos, se podría interpretar que él se refiere a que la clase política argentina que vive del Estado y que hace políticas en contra de la población. A eso, Javier Milei se refiere como la casta, ¿no? Además menciona que, naturalmente, si él quiere sacar a Argentina del actual momento, no lo va a poder hacer con los políticos de siempre. Y él se refiere a estos que no solamente les va a dar una vuelta de 360 grados, sino que además les va a agregar 180 grados más. Vaya propuestas de este hoy presidente electo de Argentina. Dice que todo eso sería necesario, pero para que Argentina retome el sendero del crecimiento. Por otro lado, Milei propone un ejecutivo mucho más austero, mucho más franciscano, más pequeño, en donde, pues, eliminaría carteras de Estado esenciales, ¿no? Para él, no tan necesarias, ¿no? Nos referimos, pues, a las carteras de educación, a la cartera de salud, a la cartera de trabajo. Estamos hablando de ministerios, ojo, a desarrollo social, cultura. Pero además plantea la eliminación de un órgano esencial. Plantea la eliminación del Banco Central de Reserva. Y por otro lado, plantea también la dolarización de la economía. Vaya cuestiones, ¿no? Hay que analizarlas en su justa medida. De hecho, seguramente mañana el sistema financiero internacional va a estar muy atento, no solamente a lo que ha dicho Milei en este breve discurso, que, reitero, propone sacar adelante a Argentina, propone convertirla en una potencia mundial, y propone, pues, acabar básicamente con la decadencia del Estado, ¿no? Pero todos sabemos lo que nos ocurre en América Latina, ¿no? Todos sabemos que una cosa es con guitarra cuando se es candidato, y otra con cajón cuando el cargo se ejerce. Él habla de dolarizar la economía, recordemos solamente lo que les pasó a los vecinos en Ecuador, que demoraron cerca de un año y medio en dolarizar su economía. Pero hay otras cuestiones también de que, además de las que hemos mencionado, que generaron mucha controversia, ¿no? Y me voy a referir básicamente a tres de ellas. A el aborto, a la venta de órganos y a las armas. ¿Qué dijo Milei respecto al aborto? Lo siguiente, de que hay un conflicto de propiedad, un contrato del derecho a la vida. Sin embargo, aclaraba también que estaría de acuerdo cuando corre peligro, como es lógico, la vida de la madre. Respecto de la venta de órganos, ¿qué es lo que señaló? Que la primera propiedad es el cuerpo. Entonces, ¿por qué no voy a disponer de mi cuerpo? Argumentaba, pues, tras debatir sobre los argentinos que fallecen a la espera de un turno para trasplantes. En cuanto a armas, y atendiendo, por cierto, el nivel de delincuencia del crimen organizado, Milei sugería, pues, que la población tenga plena libertad para adquirir, para comprar armas. Concluimos esta nota señalándoles de que al 99% y fracción 99.28% de las mesas escrutadas, la figura del presidente electo de Argentina, Javier Milei, tiene el 55.69% de los votos, mientras que su contendor, Sergio Massa, 47.38%. Cerramos, además, comentándoles lo siguiente, que en nuestra mirada siempre optimista de lo que nos ocurre en la región, hay que rescatar cuestiones como la vida hoy en esta gran ciudad, en este gran país, y particularmente en esa gran ciudad que es Buenos Aires. Me estoy refiriendo a que se impuso hoy la democracia, se impuso hoy la tradición republicana, en gestos como el reconocer, antes que el organismo electoral concluya el conteo de los votos, gestos no menores como el de Masa, respecto de Milei, de llamarlo y decirle, te felicito, tú has ganado la elección. Eso, de alguna forma, pues, sigue alentando, fomentando situaciones que terminan, finalmente, por robustecer nuestra democracia en América Latina. No, aún una democracia débil que, con gestos tan simples como el que hemos vivido hoy en América Latina, el gesto de Masa a Milei, robustece, pues, como ya les decía, la contundencia de la democracia. Se han sumado a eso, a ellos ya, pues, como es lógico, el reconocimiento de la comunidad internacional. El presidente Gabriel Boric, a través de sus redes sociales, particularmente de X, reconocí, saludaba bastante, con mucha sobriedad, saludaba el triunfo de Javier Milei. También lo hacía el gobierno del Perú. Lo hizo el gobierno americano a través del embajador de Estados Unidos ante Argentina. También lo ha hecho el presidente Lula en Brasil. El presidente Lacalle. El presidente Duque también lo hizo, ¿no?, aunque claramente, pues, evidenciando la brecha que hay en Argentina, ¿no? Santiago Peña también lo ha hecho. Y seguramente se van a seguir sumando, pues, los saludos de la comunidad internacional. Consecuencia, reitero, de un hecho democrático muy necesario que robustece la democracia como el de Masa con Milei, al ni siquiera haber transcurrido las dos horas del cierre de ánforas en esa ciudad. Desde Relación Internacional les agradecemos su atención y seguiremos informando, pues, de la contencer regional en lo económico y lo político en la región. Que tengan una buena noche. ¡Gracias!